Hola que tal ocurrente? Estas triste, confundido, desubicado o preocupado? Si respondiste mínimo a una de estas preguntas y tienes entre 12 y 18 años quédate, este video es para ti Te daré algunos consejos que te ayudarán a ver la vida de otra manera si los logras aplicar Número 1 ¿Te cortó tu novia, cortaron o decidieron quedar solo como amigos? Estas triste, lo sé, es normal, les sucede a todos todo el tiempo Pero te diré, llevo un año sin novia Desde que terminé con la última decidí a no volver a andar con alguien a menos que en verdad me gustara mucho y fuera una buena chica Un año después, aún no la he encontrado Pero me alegra porque gracias a eso he podido concentrarme en otras cosas más importantes como pasar las materias a la primera disfrutar más a mis amigos y desarrollar mis proyectos personales como Ocurrencia TV Número 2 Practica y estudia tu futura carrera Apuesto que mínimo una vez has escuchado esa frase de que la práctica hace al maestro Y nada más cierto que eso Si ya sabes que carrera escoger, que estás esperando para ponerte a estudiar o a practicar No esperes a llegar hasta la universidad para empezar a aprender Adelántate y practica mucho para que cuando llegues a ella No seas un novato que ni siquiera sabe que fregados está haciendo ahí Este mundo es muy competitivo Así que tienes que llegar sabiéndote a defender Cree en ti mismo Nunca, pero nunca dependas de alguien Y tampoco esperes nada de nadie Porque por más que quieras o confíes en esa persona Ella no va a estar ahí para siempre Tienes que aprender a valerte por ti mismo A hacer todo sin depender de si esa persona está presente o no Número 4 Sé proactivo en lugar de reactivo Nunca, pero nunca te dejes guiar por los sentimientos antes que por la razón Si dejas que los sentimientos te controlen Vas a estar mandando a la fregada todo a cada rato Nada más por no sentirte bien contigo mismo En lugar de eso trata de ser objetivo No te desvíes de tus ambiciones ni de lo que quieres llegar a lograr Y número 5 Keep going Sigue adelante Nunca te detengas por nada ni por nadie Y mucho menos por lo que lleguen a pensar los demás Y lo más importante Ten fe en ti mismo Nadie ni nada decidirá tu destino Recuerda que si quieres lograr algo El único que es capaz de impedírtelo Eres tú Así que en resumen Siempre mira hacia adelante Y nunca, pero nunca Te des por vencido Te he hablado de tu amigo Frank Usame Y te deseo Buenas noches Me despido Yo soy tu amigo Frank Usame Y nos vemos a la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!